Hay muchas formas de empezar bien un fin de semana, y una de ellas puede ser salir de madrugada a observar una bonita lluvia de estrellas. Para este lunes 30 y martes 31 de mayo, se espera poder observar el evento más importante en los últimos años. La Tierra cruzará por la órbita del cometa SW3, y esto podría traer consigo un fenómeno espectacular. En 2006, el cometa SW3 siguió desintegrándose y quedó dividido en fragmentos luminosos, cada uno con su respectiva estela, debido a nuestra posición. Fue descubierto en 1930, que fue la primera vez que se logró ver el cometa, y notaron ellos con telescopios. Los estudios que se fueron haciendo en varios meses notaron que se estaba destruyendo varios escombros con bastantes llamas. Y esto ha provocado en la actualidad, en los últimos años, se ha habido hasta 68 escombros, y hasta que se sabe que se está todavía dispartiendo más escombros en la actualidad. Los nicaragüenses podremos apreciar este evento. Va a haber una aproximación de desplegimiento a mil por hora, de las comunidades que le conocemos nosotros. Entonces es una experiencia totalmente única para socios que quieren observar, y de hecho, pues en la parte de Europa no se va a poder observar este tipo de fenómenos. Para apreciar el evento astronómico, el experto, el ingeniero Yair Castillo, de la Asociación de Astrociencia, recomienda alejarse de lugares luminosos y en su lugar trasladarse a sitios como las playas. Hay, han circulado últimamente en las redes sociales muchas noticias falsas, de que el cometa, como ha liberado el escombro, estos escombros van a ir a parar aquí, el puente aquí, la reina va a exigir como otra fumada. Sin embargo, pues los escombros que van a producir son muy leves, que se pueden desintegrar a estos monstruos. Y puede hacer tanta fricción porque tienen que entrar a la gran búsqueda, entonces ellos pueden desintegrarse, o si quiso explotar en el aire. No tiene por qué la población de Nicaragua tener algo, pues amor, porque es un método natural, no nos va a ir a afectar a nosotros, más bien tienen que disfrutar porque va a ser una experiencia única. Para Centroamérica, el fenómeno astronómico comenzará el próximo 30 de mayo, en horas de la madrugada.